y consolación. Entonces vean, Dios quiere que ustedes abranse a la profecía. Él quiere que ustedes rezen por tener la profecía. Y la profecía no es así que se van a saber los chismes de la gente, sino que la profecía va a servir para qué? Para edificar, va a servir para exhortación y va a servir para consolación. Para eso la profecía. Y vean, por ejemplo, llega un señor a la iglesia que estaba muy triste. Yo voy a probar la mesa todos los días. Entonces a la mesa de las 12, después de la mesa rezamos la divina misericordia y si alguien quiere rezar, pues ahí sigue para que lo pueda rezar. Pues este señor llega mucho a misa, entonces ya rápido uno sabe quién llega a seguir o no llega a seguir. Pero le dije, ¿quieres que reza por ti? Y me dice, sí, por favor. Le digo, ¿qué es lo que tú quieres? Porque a veces uno le pregunta a la persona qué es lo que ellos quieren que tú reza. A veces se le pide un tanto que lo pone duras en tu corazón, qué es lo que tú quieres. Entonces le digo, voy a rezar por ti y me digo, ¿qué es lo que necesitas? Y me dice, mira, no es muy triste porque mi día se acaba de huir. Está bien lejos. Y empecé a rezar y yo decía, rezo por el alma de la tía, que le perdona los pecados, que si no se ha pegado, le va a rezar por la tía y por la tía. Y yo rezo por él. Pero cuando empiezo a rezar por él, yo me pasa una pelita completa de su vida en mi cabeza. Y cuando me la pasa, yo le digo, ¡no! Yo no puedo decir eso. Y mi cabeza le digo, rellando, yo le digo, yo no puedo decir eso, yo no puedo decir eso, que tú quieres que yo haga. Y yo decía, empiezo a pedir perdón por él, ¿qué quieres que yo haga, señor? Y Dios me dice, tienes que hablarlo, tienes que hablarlo, porque él no se anima a decirlo. Y yo le digo, está bien, señor, pero está bien difícil, yo no me tengo a hablar de esto, señor. Pero ahí le voy. Y vean que, en la idea rápido, el enemigo rápido le va a decir eso no es cierto. El enemigo siempre le va a decir que no es cierto. El enemigo le va a decir que está siendo cierto. Y que está siendo cierto. Y yo le digo, ok, Dios, ahí le voy. Si estoy incorrecta, me detienes, porque yo le llevo. Y le digo, pero yo empiezo a abrazar y le digo, señor Jesús, perdónalo por la tristeza que tiene. Perdónalo, señor, porque esa tristeza que está caerando es por el aborto que la novia tuvo cuando él era joven. ¿Qué está bien? Cuando él era joven, su bien. Perdónalo por eso. Y empieza Dios a ponerme todo lo que tengo que pedir perdón por ello. Perdónalo por la forma que él ha tratado a sus hijos adultos. Perdónalo, señor, por la forma que está con su esposa. Perdónalo, señor, y por las veces que él ha tomado y no ha secado. Y empiezo a pedir perdón y perdón y me voy por todo de él. Se me acabó todo lo que yo le estaba diciendo que pidiera por él. Y me quedé calladita. El señor se quedó y se me queda viendo. Y me dice, ¿cómo sabe todo eso? Gracias. ¿Cómo sabe todo eso? Y yo le digo, mira, yo no sé tu nombre. Yo no te conozco. Pero el Espíritu Santo te conozco. Dios sabe qué es lo que tienes en tu corazón. Y él te quería liberar a todos de esa tristeza que temían de cuando eras novio. Tal vez él nunca lo bendezó. Tal vez él nunca se animó a decirlo. Pero Dios quería liberarlo. Y él te lo hizo Dios. Utilizó mi boca. Y así es como Dios quiere utilizar la boca de ustedes para ayudar a los demás hermanos en Cristo. Porque hay gente que no se va a animar a nada. Le va a dar mucha vergüenza de sí. Pero ustedes tienen que decirlo. Y cuando lo dicen, no es que no es que chismas, sino que están pidiendo a Dios perdón y misericordia. Claro, para ese señor fue difícil y fue como, wow, ¿qué es esto? Pero es Dios el que ama. Es Dios el que los usa. Y para eso Dios quiere que nosotros abramos nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón para estar atentos. Porque Él está hablando en todo momento. Por ejemplo, una vez Dios me dice, ¿Veis a mi hija? Y yo le digo, ¿Veis a mi casa? Ok, señor, le digo a tu hija, pero ¿quién es? ¿Dónde está? Y Jesús me dice, vete para la gasolinera. Ok, le digo, ¿qué gasolinera? Pues agarro el carro y ahí voy manejando. Y pasaba, ¿Será esta gasolinera, señor? Y no dio nada. Seguía manejando, ¿Será esta gasolinera, señor? No dio nada. En eso, ¿Pasó yo la gasolinera? Voy a pasar, voy a pasar por ahí. Partió el carro, y le digo, señor, aquí está tu hija, señor. Por ejemplo, una vez Dios le dice, ¿Quién es tu hija, señor? ¿Quién es? Me entro dentro de la cita y voy y le pregunto, ¿Veis usted, no habrá aquí alguien que necesite oración? Y me dice, ¿Hay una señora aquí que necesita oración? Y me dice, ah, bueno. Y me salgo. Y le digo, ay, señor, ¿No le encuentro a tu hija? ¿Dónde está tu hija? ¿Qué quieres que haga con tu hija? No le encuentro. En eso me supo el carro y le digo, ok, yo me voy. Porque lo que a mí me diría que yo empiezo de la casa y me hubiera sido un tata y me hubiera sido un tata y me hubiera sido un tata. Me voy. Señor, no he encontrado a tu hija. Yo vine, pero no la encontré. No la encontré. Y me subo al carro. Empiezo a manejar y antes de salirme del paseo, me paro. Y para pararme, en eso Dios me dice, aquí está. Y digo, que viene una muchachita, bien jovencita, viene, se parquea, pone la gasolina. Y yo le digo, Jesús, ¿Qué tú quieres que haga? Porque yo quería que me bajo, y hasta con ella, o a la con ella, o a mí. Y eso me dice, bendicen. Bendicen. Desde luego, empiezo a bendecir a esa muchachita, que solo Dios sabe qué era lo que necesitaba, solo Dios sabe si había peleado con alguien, y no, solo Dios sabe. Pero ella necesitaba una bendición y Dios me mandó para bendecir. Y bueno, ustedes, Dios les va a estar mandando a ir lugares que necesitan escuchar a la palabra de Dios, que necesitan escuchar todo que Dios tiene para ellos. Un día voy a comer con mi esposo, y ese día estaba yo haciendo y mi esposo me dice, vamos a comer, y le digo, está bien, pero le digo, Dios mío, que voy así, si estoy haciendo más, que me voy a comer. Y mi esposo para llevarme a alguien me lleva, hay bastante comida, y me lo bajo, lo agarra, ay Dios mío, ¿qué hago aquí? Entonces Dios me dice, agarra la papa más pequeña, yo le digo, está bien señor, y voy a agarrar la papa más pequeña, y empezaba yo con un pedacito que le agarra a mi esposo, vamos a comer más, vamos a comer más, vamos a comer más, vamos a comer más, y le digo, Dios mío, ¿tú qué quieres que yo haga aquí, señor? Él me dice, Jesús me dice, mi corazón, reza por la testa recogiendo mis platos, y yo le digo, ¿qué quieres que reza por él? Porque a veces Dios me pone a mí que quiere que reza, ya voy específico, y me dice, me pregunto, y yo, ay Dios mío, ¿cómo hago yo para preguntarle? Señor, ¿cómo le hago? Ay señor, tienes que ser que venga para acá, señor, y ya no había ni plato sucio ni nada, porque yo apenas estaba comiendo una papita que no se dio, eso, viene la muchacha, y mi esposo es comiendo tranquilo, y él le digo, y le miré su nombre, y le digo, hola, y le digo su nombre, hola, entonces, le digo, este, me gustaría rezar por ti, ¿qué quieres que reza por ti? Y yo así, entonces me dice, en mi casa hay muchos problemas, reza por mi familia, pues ahí, enfrente de todo el mundo, que me importó, y agarra la mano, y empieza a rezarle, señor, te pido por su familia, tú sabes los problemas que tiene, y todo, esa era mi misión, esa era mi misión, terminé de rezar, y se fue, entonces, Dios te va a mandar a lugares, porque Dios está en todos lugares, necesidad hay en todos lados, todos estamos de una forma u otra, quebrados, lastimados, necesitamos sanación, y Dios va a usarnos, y nada de que vayan a decir, ay, pero es que, yo no me he confesado, van a decir, ay, no, es que yo no he hecho esto, Dios te va a usar en todo momento, pero claro, que si estás confesado, y arrasaste tu rosario, arrasaste tu divina misericordia, ya te concentraste en la Virgen María, claro que vas a tener tu corazón, vas a tener más poder, pero Dios te va a usar así como estás, ahí donde estás, ahí Dios te va a usar, en el trabajo, en la calle, en la tienda, en donde sea, luego fuimos otra vez con mi esposo, a un restaurante, y cuando mi esposo está pagando, Dios me dice que la cajera va a tener cáncer, y yo le digo, ay Dios, que quieres que haga, y me dice, díselo, y eso es bien difícil, es bien difícil, es bien difícil, yo le digo, ay Dios mío, yo no me animo, yo no me animo, en eso, agarramos la comida, empezamos a comer, y yo, en mi cabeza, más de pelearle con Dios, ay Dios mío, sánala, sánala, pero yo no voy a hablar, sánala, sánala, yo no voy a hablar, más de pelear y pelear con Dios, y le decía, oh Dios mío, yo no me animo a hablarle, ¿cómo hago para hablarle Señor? yo no me animo Señor, y sabe que, Dios provee, Dios pone todo lo que necesita, te lo pone ahí enfrente, para que tú hagas su voluntad, te lo pone todo, y yo le digo Señor, yo no me animo, dime cómo lo hago Señor, yo no me animo, en eso Dios me pone una visión, y en la visión me miro yo, que me hago así para un lado, y le digo, pero antes de esa visión, Dios me dice, me da otra visión, y en esa visión yo miro a la señora, que va y cuando está enfrente con el doctor, y el doctor, estoy mirándolo cuando ella va y con el doctor, y el doctor le dice, tiene cáncer, y ella se pone tan triste, tan triste, entonces yo le digo, Dios mío, ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué es lo que hago? entonces Dios me dice, si tú no le hablas, si tú no le dices, va a morir sin esperanza, va a morir sin fe, o sea que ya era mi culpa, tenía que decir, tenía que hablar, pero yo no me animo, señor ayúdame, yo no me animo, no sé cómo empezar, entonces cuando le digo, que no sé cómo empezar, él probé, y me pone otra visión, y en la visión, me miro yo, que me estoy agachando así para un lado, enfrente de ella, enfrente de la caja, y le digo, haces mi cáncer, pero Dios, sé que todo va a estar bien, no te preocupes, Dios me lo dio para hablar, que tenía que decir, qué hacer, pues le digo a mi esposa, y mi esposa le daba a veces preguntas, que donde quiera me quedaba parada, platicando, rezando, váyanse para el carro, que Dios me pidió que vaya a hablar con una señora, le digo, váyanse para el carro, no me voy a pagar mucho, váyanse para el carro, entonces se va a Dios para el carro, y yo otra vez, tengo que hacer fila, porque era para pagar, que era la cajera, pues hago fila, y voy caminando, y voy caminando, y voy caminando, y yo decía, va a ir a estar en todo el camino, y yo le digo, cuando estoy enfrente de ella, yo ya no tenía que ordenar nada, ni pagar nada, pues igualito como vi, me hago parado a un lado, y le digo, Jesús dice, que vas a tener cáncer, que tienes bastante cáncer, pero todo va a salir, no te preocupes, y ahí es donde le digo, y me vuelvo lo más rápido posible, me arregló, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, pero saben que, cuando me salgo, Dios me dice, no te preocupes, no te preocupes Claudia, va a pasar en 10 años, todavía falta, y ella te va a recordar, de lo que tú le dijiste ahorita, cuando esté con el doctor, imagínense, que maravilla, que maravilla, que todavía no ha pasado, eso es proveería, no ha pasado, pero Dios ya le provee a ella, de que va a estar todo bien, de que va a estar todo bien, cuando ella vaya con el doctor, y le den el resultado, se va a recordar, que Dios ya se lo dije, Dios le va a recordar, de que Dios ya se lo nos quiere, y vea, Dios nos quiere usar a todos, es no solamente, que yo soy súper estaba, Dios quiere usarnos a todos, porque el mismo Espíritu Santo, que tengo yo, es el mismo Espíritu Santo, que tienen ustedes, y es el mismo Espíritu Santo, que hizo que Jesús resucitara, porque para qué vino Jesús, para sanarnos, salvarnos, liberarnos, darnos vida eterna, darnos vida con victoria, y eso, eso es lo que nosotros vamos a hacer, vamos a llegar, a que todos tengan la vida en victoria, claro que en el camino, Dios nos va a ir limpiando, componiendo, enseñando, porque como les digo, hay bastantes cosas, que yo no las sé, pero hay bastantes cosas, que son misterios, como por ejemplo, por qué no se sana, una persona, ni la otra así, por el resto, por ahí, este sí se sana, y el otro no, es misterio, Dios sabe que, mi hermano me llama, él vive en España, y cuando me llama, está llorando, y me dice, fíjate que la muchacha, que era mi ex esposa, tiene cáncer, y ella, bien jovencita, y ella dice, que ella quería tener hijos, y ella nunca pudo tener hijos, con mi hermano, se dejaron, nunca pudieron tener hijos, y ella decía, que quería tener hijos, está bien jovencita, y ya está pelón, ya se le cae todo el pelo, y yo voy manejando, entonces le digo, ¿sabes qué? le digo, voy a parquear y besamos, voy, me parqueo, y empiezo a rezar, como no se quede a rezar, es muy importante, que recen en lengua, si Dios les llega, el regalo de lengua, úsenlo, y si no lo tienen, pírantelo, y hoy se los va a dar Dios, entonces empiezo a rezar en lengua, y cuando estoy recando en lengua, que empiezo a tener la visión, y la miro a ella, tan feliz, la miro con un pelo tan largo, que el aire se le movía, y la miro con un bebé abrazado, entonces le digo a mi hermana, ¿sabes que no tengas pena? ella va a tener hijos, va a tener un bebé, el pelo se le va a regresar, el cáncer se le va a ir, no tengas pena, pues pasó el tiempo, al año, me llama mi hermano otra vez llorando, y me dice, ¿sabes qué? la muchacha está embarazada, y la muchacha no tiene cáncer, ¡jujú! alabándose a Dios, alabándose a Dios, pero vean, ¿qué hubiera pasado? mi hermano rápido le llama, le dice, ¿tú vas a estar bien? ¿no te va a pasar nada? no tengas pena, y ¿sabes que esta muchacha no besaba? esa muchacha no besaba, y hasta con Rosario en mano la vio, y saben que Dios va a usarlo, para que ustedes ayuden a sus hermanos, que necesitan, porque hay bastante gente que sí está rezando, y conociendo y acercándose a Dios, pero hay una gente que está totalmente lejos, no tienen idea de quién es Dios, no saben que Jesús realmente sana, lidera, y protege, ahora lo que voy a hacer es, vamos a hacer una práctica, porque Dios, eso es lo que me ha enseñado, de que lo que Dios me ha experimentado, y me ha enseñado, Dios lo pueda dar a ustedes, para que ustedes lo busquen, vamos a hacer una práctica, voy a contar, uno, dos, uno, dos, uno, dos, y luego nos vamos a juntar de dos en dos, y vamos a hacer una práctica, de profecía y intercesión, para que se les abran sus oídos, sus ojos, su lengua, su corazón, entonces voy a decir, por ejemplo, si tú vas a hacer uno, tú vas a hacer dos, tú vas a estar con Jol, uno, dos, ahora tú, uno, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, tú, tú, uno, ya, no, tú, no, tú, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, Uno, dos, tres, dos. Por aquí le dices uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, uno. Ok. Todos los unos se juntan y todos los dos se juntan. Todos los que son uno se juntan para un lado y los que son dos se juntan para el otro lado. Aquí los uno y aquí los dos. Uno y dos. Ok, los que están de este lado. Los uno y los dos. Sentado, sentado. Sentado, sentado. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a bendecir cada uno de nuestros sentidos físicos y espirituales y vamos a pedirle a Dios de que no los abra. Después de que no los abra, ustedes van a rezar por los de este lado y ustedes van a rezar por los de este lado. Entonces, ahora, yo voy diciendo la reacción y ustedes ponen su mano. Uno o dos. Este es el uno, ¿verdad? Sí. Este es el dos. Ok. En el nombre de Jesucristo bendigo mis oídos y declaro que puedo escuchar a Jesús. Porque la palabra de Jesús dice que lo escuchó. ¿Me tocas sus oídos? En el nombre de Jesucristo bendigo mis oídos y declaro que puedo escuchar a Jesús. Ahora, ¿sus ojos? En el nombre de Jesucristo bendigo mis ojos y declaro que puedo mirar. En el nombre de Jesucristo bendigo mi mente y declaro que puedo mirar, puedo ver las inspiraciones del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo bendigo mi lengua y declaro que hablo la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo bendigo mi nariz y declaro que puedo oler todos los oídos. En el nombre de Jesucristo bendigo mis oídos y declaro que puedo escuchar la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo bendigo mi corazón y declaro que puedo amar. En el nombre de Jesucristo bendigo mis pies y declaro que camino haciendo la voluntad de Dios. En el nombre de Jesucristo bendigo mis manos y declaro que están llenas de Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo amarro todo mi cuerpo y todo mi ser físico y espiritual a Jesús para ser uno. ¿Quiénes pueden hablar en el lengua? ¿Levanten las manos y dicen que pueden hablar en el lenguaje? ¿Niguro? Pues ahí vamos a empezar entonces. ¿Niguro puede hablar en el lenguaje? ¿Tú puedes hablar en el lenguaje? Hablar en el lenguaje es bien fácil. Porque, a ver, cuando una nació y quiere hablar con su papá, no sabe ni una palabra, ¿verdad que no? Y quiere hablar, papá, 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 papá. O sea, hablar con Dios en lenguaje es bien fácil. Porque no es una palabra específica, sino que son soniditos. El don de lenguaje son soniditos que Dios te los va a poner en tu mente o en tu corazón, o tú los vas repitiendo hasta que la lengua los va cambiando. Hicieron en la televisión un reportaje de qué te pasa con la gente que reza en lenguaje. Primero pusieron unas cámaras en la cabeza con tonones de botones y luego alguien que solamente está hablando, una parte del cerebro se iluminaba. Luego alguien que está cantando, otra parte del cerebro se iluminaba. Luego alguien que estaba hablando en lenguaje y era diferente. Era diferente. Otra parte se iluminaba. No se miraba que era el de hablar, no se miraba que era el de cantar, era completamente diferente. Entonces, el don de lenguaje es bien sencillo. Vamos a repetir ahorita qué es lo que queremos que Dios haga. Voy a revisar con ustedes para que todos reciban el don de lenguaje y luego vamos a estar diciendo la palabra haba hasta que salga una palabra diferente. Y la palabra diferente es cuando ustedes van a dar cuenta que eso ya es el don de lenguaje. Y aunque ustedes no le entiendan qué es, no importa. Porque el Espíritu Santo sí sabe. Y va a ser como hablar como bebecito. Ustedes son los chiquitos de Dios. Ustedes son los bebecitos de Dios. Entonces, ahorita voy a rezar con cada uno de ustedes. Voy a ir a poner mi mano en su boca bien rapidito. Y voy a rezar el lenguaje. Y ustedes van a estar diciendo, Abba, 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 Abba. Abba es el nombre de Dios. Papá y Abbé, Abba. Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Bendigo la boca de cada uno de ellos, Señor. Y te pido, Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, de que ya puedan hablar en lengua, Señor. Voy a pasar a tocar cada uno en su boca. Y ustedes van a decir, Abba, Abba, Abba. Ok, digo, quiero que todos salen, Abba, 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 Abba. Y te pido, Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Y te pido, Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Y te pido, Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Y te pido, Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Y te pido, Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Y te pido, Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Y te pido, Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Y te pido, Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Y te pido, Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que se llama? Tú ya ganaste. ¿Has dejado? Ok, ahora vamos a hacer una calladita. Ayer cuando estaba diciendo Abba, 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 Abba sentía como que otra palabra quería salir. Ya, pero Abba, 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 otra palabra te quería salir en lugar de la palabra Abba y te quería decir, Abba, pero caía otra? ¿Alguien se escuchó? ¿No te escuchaste? Muy bien. El dni no deja de estar aquí. Los que todavía no la tienen. Yo le soy lo que network. Pero tienen que venir aquí los Abba, 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 Abba... Abba, Abba, Abba... Abba, Abba. Abba, Abba, Abba... Abba, 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 Abba... Abba, 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 Amba... Abba, Abba... Levanten las manos lo que les... Cambió, ya no decían haba, sino que decían otra cosita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. porque vamos a dejar para que se vean todos 7, 8, vamos a dejar para que se vean todos Padre Celestial en el nombre de Jesucristo te pido que les des el don de lengua Señor te pido te pido Señor de que salga el don de lengua en esa boca que salga Señor, perdónale sus pecados Señor, perdónale a los que no se han cuidado su boca y no se lavan los dientes Señor perdónales Padre Santo en el nombre de Jesucristo te pido, perdónales a todos los que han hablado algo incorrecto Señor, usa la boca de ellos para alabarte, para conocerte y para interceder al Señor en el nombre de Jesucristo otra vez Abba 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 Bueno, vamos a repetir One more time Vean, el don de lenguas Ya todos lo tienen Simplemente de que ustedes Simplemente repetir Pero para que les va a servir el don de lenguas El don de lenguas es para Edificar para ustedes Para santificarlos a ustedes Por ejemplo, Dios también me lo usa para santificarme Y para poder saber que es lo que Dios Quiere que yo le diga Yo lo digo, hablo en lenguas Pero Dios me lo está poniendo y traduciendo en mi cabeza Para que yo se lo diga a la gente Así es como un libro, ahorita Dios me dijo Ya todos lo tienen Ahora vamos a rezar una vez más En el nombre del Padre y del Espíritu Santo Gracias Señor Jesús Que nos has dado el don de lenguas A toda la comunidad de acá Pedimos Señor de que lo usemos todo el tiempo De aquí en adelante vamos a estar hablando en lenguas En todo lugar En el baño, cuando manejamos, cuando estamos en la casa Cuando estamos trabajando, en todo lugar Vamos a estar hablando en lenguas Y tú te vas a revelar en nosotros Señor Tú nos vas a dar Que es lo que tú quieres que hagamos Para tu reino y para tu gloria Te agradecemos Señor Te bendecimos Señor Te glorificamos Señor Para ti todo honor y toda gloria Vamos a tomar como comunión espiritual Eso es lo que estoy viendo yo ahorita Como una comunión espiritual Señor Jesús Te queremos agradecer Por todo lo que nos has dado Te pedimos Señor De que vengas a nuestra boca Ahora todos sacan la lengua Y ahora como que van a tomar a tu gloria Y ahora como que van a tomar a tu gloria ¿La reciben? Espera la boca Ahora le dicen Gracias Señor Jesús Que estás aquí dentro de mí Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Que estás aquí dentro de mí Gracias Señor Jesús Que estás aquí dentro de mí Amando tu lengua La lengua de Jesús Para que sea hoy Vamos a hablar otra vez Y va a haber una persona Que va a poder mirar algo en su mente Cuando está escribiendo la palabra Una, dos, tres, dos Aba, 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 aba 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 Aba, 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 aba Aba, 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 aba Aba, aba, aba ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¿Estás hablando? ¿Estás hablando? ¿Estás hablando? ¿Te habrá un poco de simulando una de las otras preguntas? Por cadenas y cadenas y cadenas. ¡Gracias! ¡Amén! Bueno, en la Biblia... No estoy segura de ser, pero en la Biblia sabe que las monedas son los regalos que Dios te da. Los gifts que Dios te da. Y la Media Luna por ejemplo acá hay que poner a la Virgen María como la Media Luna. Entonces Dios está dando cantidad de regalos. Cantidad de regalos están sanos y que el nombre de Jesucristo los vas a usar. Diga, ¿qué te va a hacer, hermano? A ver, ¿alguien más miró algo o sintió algo? Algo que se le vino a la cabeza cuando estábamos rezando el lenguaje. Algo o algo que se le vino a la cabeza a ti. Eso es lindo, eso es lindo. Estaba mirando él al Señor. Él estaba mirando al Señor y estaba en un lugar tranquilo, en las aguas tranquilas. Dios a veces quiere que estemos dentro de las aguas o fuera de las aguas. ¿Tú estabas fuera adentro? Sí, 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 sí. Muy bien. Tienes que caminar adentro, tienes que caminar adentro. ¿Alguien más mirándolo? ¡Oh! Eso está muy bien, porque vean, por ejemplo, cuando yo no hablaba lengua, yo me lo ponía primero el sonido en mi cabeza. Y yo lo que hacía era repetir ese sonido que oía. Tal vez tú tenías que hacer... Ajá, tal vez tenías que repetirlo. Vamos a hacer una práctica más. ¿Alguien más dio algo? ¿Alguien más dio algo? Cuando uno está dejando el lenguaje es cuando el diablo no puede venir a molestarnos. Y si viene a molestarlos, no va a ganar. Porque Él no sabe qué están pidiendo. Y a veces ustedes tampoco saben. Pero el Espíritu Santo que vive dentro de ustedes, Él sí sabe. Y está dando directo con Dios. Y por eso es muy importante que ustedes hablen el lenguaje en todo momento. Conforme vayan desarrollándolo. Ya van a poder ustedes, en el momento, así como dicen, Dios te está diciendo esto y te lo va diciendo de un solo. A veces les lleva tiempo, pero... Hay que practicar, hay que practicar. ¿Alguien más escuchó algo o vio algo? ¿Alguna imagen? ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, tú. Hay difícil. Como una puerta que se abría. Y abría como una luz. Pero yo quería como ver, ver más adentro. Pero al mismo tiempo, sentía como que me iba a caer. Y luego, cuando usted dijo que ya, está ahí y grande, así. La luz. ¿No? La luz es Jesús. Jesús es la luz. Yo estaba hablando con su papá. Y ya me dijeron, ya me dijeron, ya. Estaba visando. Baja, baja, baja. Y ya me ofrece, me fui hermoso. Yo iba a venir y... Yo no estaba viendo. Ay, la luz. Yo me vi, yo me vi, yo me vi. Y como estaba, él, me dijeron un poco cerrado. Pues estabas orando por tu papá Estabas intercediendo por tu papá Por eso es importante Porque uno está dejando Y uno a veces no sabe por qué está dejando Pero el Espíritu Santo sabe qué Y es muy importante Ay, que madre, ¿cuál va, mamá? No, no, no Ok, vamos a practicar otra vez más Vamos a practicar otra vez Padre Celestial, te pide en el nombre de Jesucristo Que les abra más sus ojos, Señor Más de tu Espíritu Santo, Señor Llena los de Espíritu Santo, Señor Así como Jesús les sopló el Espíritu Santo Así les sopló el Espíritu Santo En nombre del Padre Del Hijo El Espíritu Santo Señor, que te miren, que te oigan Que te sientan y que puedan interpretar Lo que están viendo, Señor El nombre de Jesucristo lo pedimos con la ayuda de Virgen María Ok, otra vez, todos van a decir Abba, abba, abba Y las palabras que oigan en su cabeza las repiten El nombre de Jesucristo lo pedimos con la ayuda de Virgen María El nombre de Jesucristo lo pedimos con la ayuda de Virgen María ¿Qué hora de tenemos? ¿Qué hora de tenemos? A ver si todo Ok Alguien vio algo, sintió algo Levanta la mano Yo vi este Como círculo Y como ese círculo se iba llenando Como luz Era un círculo Pero empezó así Y luego como que iba Y me decía Iba como si Luego vi como si fuera como un corazón Como que la siente Con un corazón así La siente Como le pido así Pero vi el círculo Primero vi el círculo Después lo vi como Pero después vi como un círculo Corazón Porque era como un corazón Lo vi rojo Porque lo vi rojo así Y como que le decía así Como que le decía así Para mi los blancos Tal vez es como se llama La santa comunión Y que ahí está la santa comunión Es pura luz Es Jesús Y luego que viene a Jesús A darnos Su amor y corazón Ay que lindo Amén Aleluya ¿Alguien más vio algo? Sintió algo? La luz roja ¿Es en la luz roja? Sí La sangre o el agua Desde el corazón de Jesús ¿Alguien más vio algo? No Cuando mi niño estaba Así como la edad de él Yo rezaba en lengua Así él interpretaba Todo lo que hacía Luego me dice Mami Vamos a tirar unos juguetes Que no lo queremos Vamos a hacer ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Entonces Él empezó a rezar Y empezó a dibujar Y así como tú dices Hacía bolitas Juntitos Y yo le decía ¿Y qué significa esto? Rezábamos Y yo le decía Ok Esto se va para el goodwill Esto se va para la basura Esto lo regalamos O sea Tal vez Tienes que limpiar Tu casa de él Tienes que quitar Tienes que quitar Tienes que quitar Tienes que quitar Tal vez Dios te va a poner Algún ministerio Trabajar con niños Para ayudar a niños O rezas por niños Por ejemplo Dios te quitará De interceder Y se duele por niños Ok Ustedes hay que retar Por los niños Porque los que están Más atacados Ahorita por el diablo ¿Estoy viciando? Dios Alamado Vean Ya tienen El Espíritu Santo Bien activado Ya tienen El don de lengua Si en su cabeza No se lo creen Eso es del diablo Porque ya Jesús me dijo Que ya Todos ustedes Tienen el don de lengua Ya pueden hablar Y ahora Todo lo que van a estar viendo Escriban Después de que lo escriban Se van al Santísimo Y le dicen Señor ¿Qué tú quieres decirme? ¿Qué tú quieres decirme? Y le siguen Y le siguen Y le siguen Y le siguen insistiendo Hasta que les revelen Porque así es como Ustedes van a ir practicando ¿Terminado? Oye su boca Ya La gracia y la presencia de Dios Está en este lugar Recibamos Recibamos Esta unción Del Espíritu Santo Que hoy Ha querido Que todos Que denunciemos De esa gracia divina Que nos ayudará La marca De nuestra persona A la madre Porque cuando nosotros Estamos en esa presencia De Dios No hay poder humano Ni alimento Que nos pueda Ser su contenido Porque Dios nos sostiene Con su gracia Y su poder Créalo En su corazón Adoración Aquí Y hay en los ojos Con el reino Y Con el reino Y 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 Amén. 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 Gloria a Dios. Amados hermanos, crean con su mente, con su alma, con su corazón, que después de esta noche nuestra vida jamás será igual. Porque los que hemos tenido sed, hemos sido saciados. Y los que nos hemos quedado con un poco de sed, seguiremos con esa hambre y sed del Señor. Y yo quiero seguir así, no sé ustedes. Yo deseo en el nombre precioso de Jesús, seguir con esa sed de Dios. Porque Él es el manantial de vida eterna que puede saciar todos nosotros. Amén. Amén. ¿Y cuántos vamos a irnos diciendo, mira lo que hizo mi Jesús? Amén. 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 Y recuerden, tenemos una visión muy grande. De seguir invitando a más personas para que reciban también ellos la gracia del Espíritu Santo. Amén. Hermano Bernabéu. Escriban todo lo que sintieron y lo que pasó hoy, escríbanlo. Para que cuando el enemigo venga a decirles que eso fue mentira, ustedes lo tienen. Por ejemplo, que fue verdad. Ustedes ya pueden hablar lenguas, ya pueden interpretar lenguas, ya pueden ustedes mirar el Espíritu Santo. Amén. Agradecemos al Señor por todas las bendiciones que nos ha dado. Gracias, Padre Celestial, de que has abierto ojos, has abierto oídos, has abierto mentes hoy, Señor, has abierto bocas, Señor. Señor, te pedimos, Padre Celestial, que tus lecciones de ángeles estén guiándolos a todos, protegiéndolos, Señor, especialmente los ángeles de nuestra Madrecita Virgencita María. Que todos estén envueltos con el mando de la Madrecita Virgencita María, para que estén siempre protegidos, Señor. Queremos pedir, Señor, perdón y misericordia por toda nuestra familia, por nuestros antepasados, especialmente los que hicieron algo que no te dio gloria, Señor. Y declaro en el nombre de Jesucristo que hoy todas las maldiciones que todos mis hermanos ganan, que eran completamente quebradas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Otra más? Bueno, amados hermanos, con esta oración nos damos llenos de la gracia de Dios. Y recuerden que Dios les ama y nosotros también. Siempre siéntanse bienvenidos a este grupo de oración, Caminando con Jesús y María. Y que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se quede con todos nosotros. Amén. Buenas noches. Estamos con tanto gozo, deseando seguir alabando al Señor, pero el tiempo se terminó. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!